chicos el vídeo estamos en una nueva modalidad es fortnite lamentablemente lamentablemente gente me calumniara me diga que esta modalidad es el solitario de siempre pero no esta modalidad lo llamo Danos si no me... ¡uy! ay pese que era pese que era otra skin salve porqueria este es mi cofre yo lo encontré atatatatatatatata participant ahí te mueres también por lo malo vale vale igual me estoy jugando un poquito por aquí ahora no de jugármela se ha asustado el Steve le ha metido un... una Deagle Sasa como se diría no? pues si es copetales ahora vamos a cobernos un poquito por aquí chicos huitanos vieron pasar a menos mal que los grabé si no lo hubieran creído se vengan super agresivos a atacar chicos respeten a la próxima respeten que? uff este medio era super malo que virgo si no no lo contaba es que me acabo sin batería también a ver aqui hay mas gente y ahora que hago? sacame hacer el toque recarga ah que encima al fondo hay gente sabes? esta mas encima aqui gente pueden dejarme en paz un ratito uff uff el de la izquierda el de la izquierda creo que es el que estaba dando diversasas de lejos encima atrás hay gente uff yo no se como va a hacer esto eh mira mira yo voy a hacer la... la acción evasiva puta mas que hable vale 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 tambien puta no tenia material en serio eso es lo material que tenias? porqueria este interés de bajar mi vida este meme me bajó el video gestion literal todo quieto este meme me bajó no se cuanto uff 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 que nervios los meses que se pelean por los otros meses que se pelean por ahi eh a ver si voy a tener un fusil de caza digo digger era para botar los fusil de caza o al revés porque nunca había más balas y ahora mismo muchas balas no me sobran vale necesito algo para recuperarme en realidad eh quisiera al menos bendita porque tengo 47 días igual estoy por irme eh porque hay gente aqui que se pelee pero pasa un poquito creo a ver a ver a ver a ver a ver a ver terminar de pelearse de ustedes seria idorio que sean muertos los dos pero tuvo mucho que sean muertos los dos en realidad eh a ver a ver a ver a ver como hacemos esto a ver a ver a ver a ver a ver dime que te ha dejado bendita cabrón osea es para nada no se me la tacañería es mala chicos osea tiene que dejarse algo para el enemigo puto no hay nada manzanita no me queda pero no aunque la verdad es que acabo de comer y no tengo mucha hambre pero ya tendré que imputirme la manzana jaja ahora que no me mates voy a coger esa porquería que siempre que te viene agarrando eso me sigue matando a ver te lo que 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 me come la manzana porquería El men este no sé dónde está en realidad A ver, ya me recuperé al menos unos 30 de vida Creo que lo no está Pues eso, a ver La Jiguel La Jiguel en realidad es la pistolita que baja más No por nada tiene Balitas de sniper Si es que le hagas en la cabeza Le baja 150, así que está súper opesco O sea, baja casi como una escopeta Un headshot de esto Un headshot de, ahí hay un tipo Un headshot de escopeta, baja casi lo mismo Así que cuidado Por eso es que lo uso, ahora último A ver, he visto Aquí está, aquí está, aquí está Igual me estoy jugando demasiado Pero bueno Pero el men está por aquí Vale, aquí está Son Steve, este no es Vale, pero este no es ¿Dónde está? No, 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 no Vamos a recargar hasta que este me salga Oh, tenía esto Esto me vino súper bien ahora mismo A ver, ya que no tenemos Ya que tenemos espacio Nos vamos a llevar esto Y las benditas Que hace un rato nos hizo falta Y creo que ya estaríamos Vale, perfecto Había un tipo más volando por aquí Que el men que voló Si tiene skin Estoy casi seguro Pero no sé dónde habrá caído Así que creo yo que me retiraré Pero se diré a retirarme Que ahora mismo ya en tomate Creo que ya no hay nadie Vale, perfecto Vamos, vamos aquí Igual tengo la esperanza Que nadie ha caído ahí Y poder coger luz De por ahí Y que nadie me ataque por la espalda Por favor Se los ruego de corazón Uff Tengo solo 5 balas Uy, acá ha habido Acá ha habido un poquito de guerra A ver si me han dejado algo Que me sirva por ahí Vale, hay gente al izquierdo En 15 Para tu casa ¿Eso fue headshot? Porque la va de 40 De lejos No sé si fue headshot O la de él Está mal Y más huevo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué verga? ¿Dónde está? No lo veo ¿Qué miedo? O sea, tengo su bidón Igual Y así de aquí Tranquila ¿Dónde? Ahora va a atacar Otra vez Está más huevo Por fin Dos horas Para perder Con este pendejo Y tenía esta arma Tenía el arma nueva Hay que ver Con este A ver, a ver Me llevo esta Uff 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 Solamente Uff Ni siquiera tenía Ni escudos Ni nada Ni para decir Pero no me iba a valer La pena Peler con el DCM Pues no Esta tiene balas Tiene una bala En serio Esta tiene bala Dime que tiene 30 A menos 18 Mira, prefiero esta en realidad En realidad Prefiero ahora mismo Ya tengo ese skill Ya no me la quiero jugar Un poquito Que esto podría ser Un video bueno Encima Uy, Thanos Encima sale Thanos En mi video Que la gente dirá Que no Pero sí No saca más madera Así que Ya voy a lo porto Seguro Voy a dejar Los dobles pistolitos Y que salga Lo que tenga que salir Aquí en Minecraft Tengo aquí en Minecraft Tengo aquí en Minecraft Me quinceo Me quinceo A ver ¿Por dónde hay más gente? Que hay un chingo de championes Por aquí, ¿no? Necesito más madera también En realidad Mucha más madera Estoy al final Casi a la final Necesito muchísima Muchísima más madera Así que voy a sacar Sin ansias Uy, ver a Thanos Minuto 53 Sale Thanos Y pasa esto Chicos, ya saben Ya No se dejen engañar Hay algunos Suscriptores que están diciendo Que no vieron En el video pasado El misil Y la verdad es que Me parece raro Me parece raro De verdad Hay que usar su lente Después, chicos Después me hace la culpa A mí que no vieron El misil Y después Yo soy el que hace click Respetenme Respetenme Gente, gente atrás Gente atrás Gente atrás Gente atrás Vamos a ver si la podemos matar Ya Uff, estoy nervioso Nervioso No quiero morir Pero aún así Quiero buscar a la gente Quiero buscar a la guerra Porque después Dicen Lari Solamente ganas Porque campeas Con 6 kills Creo que no estoy campeando Uy, hay un loot También ahí, eh Hay un loot Creo también O no, estoy seguro Pero no sé si debería ir Hay un escudo grande Hay un escudo grande Ahí, en serio Se han dejado un escudo grande Ahí Toda la partida He pasado por el 30 veces Creo Y no le he visto Alguien acaba de intentar matar Con esto Vale A ver, a ver, a ver ¿Se puede construir, por favor? Vale, gracias ¿Tú, en serio? No sé qué pasa con el Con la construcción ahora Mira, ¿sabes qué? No me va a dar tiempo De ir por allá Yo voy a entrar al área Puta, ya ves Está que se pelean Que envidia Que envidia Lo vi, lo vi Oh, le vi, eh Le di, le di, le di, le di Vamos a probar con la diga Imposible Me necesito más de protegido Estoy así Puta, ataques Se pelean Yo estoy aquí Sin hacer nada Uy Fuck Una bala me queda De la diga, eh Debería guardarla Una bala más me queda Puta, más porquería Ya me vio, eh Creo A ver, vamos a ver Si podemos atacar a este Es que no tengo Mira, tengo 18 balas de esto Y una bala de diga Es que tengo balas de esta Porque hay ahí De lejos esto no sirve Hay que esperar Hay que esperar Solamente hay que esperarlo Esta que viene Esta que viene Esta que viene Esta que viene Headshot 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 Ah, no le di No le di headshot No le di nada Vale, tengo que Tengo que ponerlo también Porque Dalio también Nos va a escoger nosotros A ver si lo podemos dar ¿Dónde es este? Mira, acá es que voy a avanzar Con que Con eso No te has rompido Es mi instructor La pequeña porquería Uff 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 ¿Cuánto baja el área ahora? Uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé dónde me están atacando Pero por allá Quede por allá Vale, estoy entrando Estoy entrando Podría que de por allá Me están atacando Vale, curémonos ¿Qué es esto? Igual Creo que no valió mucho Mucho la pena El hecho de atacar El otro me Ahora hay un me Por arriba Mío, ¿verdad? A ver, curernos No sé de dónde Me estaban atacando Sinceramente Así que eso me pone Un poco nervioso Aparte Sé que me quedo Sin Sin material Tiene más de mil Sumando todo Pues sí, pero Aunque no me queda Este es poco Es que no sé Como no sé dónde Me están atacando Quedamos cinco Con la tontería Porque me pueden matar En realidad De una buena bola Ahora mismo Vale Ya sé dónde está Este pendejo Mira, mira, mira Tú si no ponía La pared Casi le doy Casi le doy Uy, se fue Por la espalda ¿En serio? Poco hombres No pueden atacar A caer a la cara Porquerías No jodas No jodas No jodas Que tengo seis de vida Wey Dime que tiene Esa recuperación Cabrón Que no más No jodas Que no tiene recuperación Tiene un mini Escudo En serio Me has dejado seis de vida Pequeña porquería Y me has dejado seis de vida Ah, me has dejado seis de vida En serio Wey En serio Que hago yo con seis de vida Wey Ya perdí Ah, encima me ataca Está mal Seis de vida Que porquería Que porquería Que porquería Qué porquería Qué porquería 3 4 4 4 No le vi en serio No le vi en serio Por más todavía Que voy a hacer, que voy a hacer con mi vida Que no había una manzanita Iba mendigando por manzana Oh lo mataron Dime que tenía recuperación Tengo que estar en el medio Vale, vale, vale Tengo que estar en el medio, ¿no? Para que me vea la recuperación a los dos No sé de dónde lo mataron, eh Pero se mamut, los metaron de allá Estoy casi seguro de eso Se me va a mover que lo mató Se me va a mover que lo mató Jeje Es que el meg estaba súper preocupado de mi Entonces ni enterado que de otro lado ataque a los chingados A ver, acabamos ahora este meg yo no más A ver, es que estoy dentro del área Pues no, no estoy dentro del área A ver, meterme yo en el área es muy fácil Ahora mismo es muy fácil Podría tirarle solamente esta porquería Este Y moverme para el área De esta manera, sí Ahora, el problema es que este amigo no me ataque Porque para que lo haya dado A ver, es que en realidad le dio porque estaba distraído, ¿eh? Uy, me tenías, weón, me tenías Hecho, que te llevas Por listo, por listo Vale, vale, vale Se me se va a morir, se me se va a morir Soy listo, soy listo, soy listo, soy listo, soy listo ¡SIPERBORO! ¡SIPERBORO! La cagué, pude haber ganado Por hacer huevas, perdía El área se va a mover Ahora, weón No tengo sacadores, ¿en serio? ¿Cuántos quieres? Chicos, modo Thanos finalizado Ganamos Thanos me ayudó Mi cagada la arreglé, chicos Mi cagada la arreglé Chicos, muchas gracias por ver Si que les gusta, pues pueden suscribirse Dar like Y hoy ya me retiro, me retiro Hablamos ¡Habla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!